Trabajar con mi hermano en la vida real, haciendo hermanos, la verdad que ha sido una experiencia increíble. Ni siquiera me la esperaba tanto, sí que sabía que me iba a ayudar mucho, pero ha sido más el aprender de él, de verlo trabajar, cómo trabaja, cómo se concentra, lo profesional que es, pues me hace al momento de verlo, pues a mí intentar luchar para conseguir ese punto de profesionalidad. Entonces es la verdad que ha sido muy guay, sobre todo que se nota como son los hermanos y hacemos hermanos y ese cariño y esa magia especial de hermanos existe. Hay algo que va a estar, que no vamos a tener que interpretar y eso me parece muy interesante, que es innato y que es un instinto real, que va a pasar entre los dos porque en la realidad también somos hermanos. Sí que va a ser muy bonita la relación de estos dos personajes, dónde empieza, en qué se va transformando y dónde acaba. Porque nunca va a ser, y es lo que me está gustando de instinto, nunca va a ser, oh, al principio no tenían relación, han ido juntándose y ahora al final todos son felices. No, va a ser la realidad. Y es que este personaje, como tú dices, seco, no va a saber lidiar con eso, le recuerda a la madre, no sabe cómo tratarlo. Entonces esto lo que le produce es rechazo o violencia, porque no sabe qué hacer. Y ese proceso y esa maduración de Marco con su hermano va a estar en la serie, me parece muy interesante, como te digo, desde un sitio frío, desde un sitio adulto y no desde lo gratuito y lo emocional todo el rato y lo fácil. No, no, no. A mí me parece interesante que es desde el realismo y de cómo sufre por tener un hermano con autismo.